¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar el video, quiero recomendarte la plataforma MasterBest365 en la cual podrás apostar por tu equipo favorito o en este caso por Barcelona, mira gracias a MasterBest yo tengo la camiseta del Kitu que estaremos regalándote a ti regalándote a ti, ¿verdad? Los requisitos te los dejo en la descripción para que puedas llevarte la camiseta del Kitu muy sencillo vamos a jugar el de Melec le damos 10 dólares vamos a jugar el de Liga de Quito igual 10 y el de Barcelona puedes jugar así, recuerda apostar una cantidad por los 3, ¿no? entonces mira, acá dice que si es que acierto en los 3 resultados ganaré 82 dólares, ¿no? entonces ponga una apuesta y así de fácil, mi crack puedes ganar con MasterBest los momentos que son pocos vistos a continuación te lo cuento primero, cuando el jugador termina lanzando la cámara de video al piso se preocupó más por él y no le ayudó a la chica que estaba de camarógrafa la mascota de este equipo quiso intimidar al guardia de seguridad pero todo le salió mal ya que el guardia reveló sus pasos para bailar tremenda broma que le hizo a Sergio Ramos el jugador del PSG y su divertido momento con un TikToker durante los entrenamientos del cuadro francés el ex Real Madrid fue visitado por un TikToker de ese país donde le hizo tremenda broma al español Ramos bienvenidos a París muchas gracias mi casa es tu casa y tu casa es mi casa vamos a tu casa porque mi casa es secretaria no, la mía es pequeña quedaron listos los grupos de la Champions League los tremendos partidos que se vienen en este certamen Grupo A Brujas Leipzig Manchester City y Paris Saint Germain Grupo B Atlético de Madrid Liverpool Milan Oporto Grupo C Ajax Besiktas Dortmund Sporting de Lisboa Grupo D Inter Real Madrid Shakhtar Sheriff Grupo E Barcelona Bayern Munich Benfica Dinamo de Kiev Grupo F Atalanta Manchester United Villarreal Young Boys Grupo G Lux Salzburgo Sevilla Wolfsburgo Grupo H Chelsea Juventus Malmo y Zenit Saldrán de la Juventus y llegará al Manchester City Cristiano Ronaldo y su fin de era con el cuadro de Turín Cristiano Ronaldo va a abandonar si nada se tuerce la Juventus de Turín en las próximas horas el delantero portugués tal y como ha anunciado el periodista Fabricio Romano se lo ha comunicado al club y no volverá a vestir los colores de la becha señora un rumor que ha acabado convirtiéndose en realidad tras el fin de semana pasado cuando inició el primer partido de la Juventus en la Serie A desde el banquillo y haciendo sonar todas las alarmas a pesar de que desde el propio club tanto Allegri como Ned aseguraban su continuidad todo ha cambiado en los últimos días ahora la Juventus está a la espera de una oferta que le satisfaga se habla de una cifra cercana a los 30 millones de euros donde el propio periodista de Ski Italia asegura que el mejor colocado es Manchester City equipo que ha confirmado la contratación del portugués y ojo a la noticia bomba que ahora mismo podría estar a punto de confirmarse lo llevan ya en portada los compañeros del diario As acuerdo entre el City y la Juve para que Cristiano Ronaldo se vaya con Guardiola al Manchester City y se vaya al equipo enemigo y rival histórico de su Manchester United ahora mismo Mendes sigue en Turín para negociar la salida del jugador portugués que quiere irse en ese último año de contrato que tiene en Italia y como ha llamado a todas las puertas del mundo posibles y parece solo se le ha abierto una todo parece indicado que uno de los fichajes con más morbo de los últimos años está a punto de cerrarse Cristiano volvería a Manchester pero no al United al City de Guardiola verlo para creerlo Diego Arcos abandonó el programa porque se descubrió la verdad los dos candidatos para la presidencia del comité olímpico ecuatoriano en el programa Esto es fútbol el periodista Ufredo Borbó confirmó que tanto Diego Arcos como Andrés Gushmer son los dos candidatos a la presidencia del comité olímpico ecuatoriano Agárrate Ecuador Agárrate Me siento o no me siento para no caerme Siéntese 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 que se va a caer Aislamos balcones Pepa De esta mesa De esta Abre toma Abre toma De esta mesa De aquí está y saldrán los dos candidatos para la presidencia del comité olímpico ecuatoriano No Oye Es en serio lo que dice En serio Aunque te digo Diego Arcos es candidato Diego Arcos Y Andrés Gushmer No, no Lo mío Yo voy a decir algo Diego se va en serio Se fue Diego Yo voy a decir algo Se fue cabreado Diego Arcos Yo voy a decir algo No me gustó la reacción O sea Cuidado hay algo de cierto en este Se sintió aludido ¿Sabes qué? Algo hay Diego no te haya contado algo y tú estés faltando a la confianza del amigo ¿Sabes? ¿Sabes qué presidencia no sea eso? Que lo descubriste Eso te digo Hasta siempre Mi Ecuador Perdón Esto fue La Única Y verdadera CACA Nacional Indias Llegó borracho Y fue separado del Nacional Michael Jackson Quiñones Reveló el motivo de la salida de su compañero de ese entonces Armando Paredes Durante el programa deportivo el ecuatoriano reveló del momento cuando Armando Paredes fue separado del Nacional donde el técnico de ese momento le hizo soplar porque el jugador estaba borracho A ver Armando soplame y Armando Armando soplame ¿Usted me cree marica o qué? Sopla soplame y Armando se cae desmayado no estoy desmayado eh eh llamá doctor hacéle la prueba de alcoholemia hacéle la prueba de alcoholemia él viene borracho pasó el señor prueba de alcoholemia Armando ahí lo sacaron de Nacional ahí lo sacaron positivo al día al día siguiente después lo coge a Pabel Caicedo Pabel Caicedo venía de la puerta eh Pabel y usted ¿viene soldando o qué? Pabel Caicedo bravísimo eh profe usted respétenme que yo no caso que yo tomo que dice que pero padre mirate los ojos Pabel lo toma eh mirate los ojos no mis ojos son así eh hacete vento seleccionó Renato Ibarra el cuadro de la América confirmó la noticia el mediocampista Renato Ibarra que anotó un gol en la victoria sobre Xolos 2 por 0 en su regreso con el América el último fin de semana presentó una lesión muscular en la pierna izquierda según informó este jueves el club mexicano su primer hat-trick con el Fenerbahce Ener Valencia la gran figura de la liga turca el delantero Ener Valencia se convirtió este jueves en la figura principal del Fenerbahce de Turquía al marcar un fantástico triplete en la contundente victoria de visitantes sobre el Helsinki de Finlandia 5 por 2 en los playoffs de la Europa League logrando así con global de 6 por 2 la clasificación a la fase de grupos Valencia que se recuperó de una lesión y volvió a jugar la semana anterior anotó el primer gol a los 11 minutos con disparo a una esquina amplió la ventaja a los 14 con potente remate de derecha y completó el triplete a los 52 al anticiparse al portero en un centro desde la derecha el ecuatoriano actuó hasta los 81 minutos quieren cerca de 30 mil personas en el partido ante el flamengo Carlos Alfaro Moreno envió una solicitud al COE nacional para que se apruebe el 50% del aforo en el estadio monumental la dirigencia de Barcelona con su presidente Carlos Alfaro Moreno al frente de la iniciativa analiza solicitar al comité de operaciones de emergencia COE nacional la aprobación para contar con el 50% del aforo del estadio monumental en el encuentro ante Flamengo por las semifinales de Copa Libertadores el próximo 29 de septiembre Edinson Cavani y Luis Suárez si jugarán ante Ecuador pese a que la liga española e inglesa negaron prestar a sus jugadores los contratos de ambos charrugas tienen una cláusula que si pueden ser convocados por su selección de Uruguay la asociación uruguaya de fútbol ha emitido boletos de avión tanto para Suárez como para Cavani y espera que los seleccionados vuelen a casa y participen en la triple fecha de la eliminatoria sudamericana del mundial 2022 dijo el presidente de la entidad recordar que ambos jugadores tienen una cláusula en sus contratos tanto con Atlético de Madrid como Manchester United la cual consiste en que de ser convocados por Uruguay ambos clubes están en obligación de cederlos para eliminatorias la federación ecuatoriana publicó los precios de los encuentros de la tricolor las entradas varían desde los 45 hasta los 200 dólares la federación ecuatoriana de fútbol anunció este jueves el precio de las entradas para el encuentro entre Ecuador y Paraguay a jugarse el próximo jueves 2 de septiembre 16 horas en el estadio Rodrigo Paz por la fecha 9 de eliminatorias general 45 dólares tribuna 100 palco 200 palco propietario 100 y suite propietario 100 dólares otro convocado por Gustavo Alfaro Jackson Podoso volverá a jugar eliminatorias rumbo a Qatar 2022 el defensor Jackson Poroso ha sido convocado por el seleccionador Gustavo Alfaro en la tricolor para la triple fecha de eliminatorias en este mes de septiembre según adelantó el club portugués Boavista pero es tu piñan con problemas para poder ser convocado por Gustavo Alfaro los clubes de la liga española siguen en su postura de no ceder jugadores para eliminatorias los clubes de fútbol españoles agrupados en la liga han acordado comunicar a sus jugadores convocados por selecciones de confederación sudamericana Comebol la imposibilidad de su desplazamiento con sus respectivas selecciones cabe recalcar que de seguir vigente esta postura de la liga Santander nuestro compatriota Pérdida Estupiñán no podrá viajar a Ecuador e integrarse a la convocatoria de Gustavo Alfaro para la triple fecha de eliminatorias rumbo a Qatar 2022 lista de los 30 ecuatorianos convocados para la triple fecha de eliminatorias varias sorpresas estarán en esta nómina que presentará Gustavo Alfaro Arqueros Hernán Galíndez de Universidad Católica Pedro Ortiz de Melec Moisés Ramírez Independiente Alexander Domínguez sin equipo Defensa Centrales Piero Incapié Valle Leverkusen de Alemania recordar que el jugador ya podrá jugar ante Uruguay Robert Arboleda del Sao Paulo de Brasil recordar que esto dependerá si se llega a recuperar de su lesión Eri Ferigra de Unión Las Palmas de España Javier Arriaga del Seo del Saunders de la MLS Félix Torres de Santos Laguna de la Liga MX Luis Fernando León de Barcelona lateral izquierdo Pérdida Estupiñán del Villarreal de España Cristian Cruz de Liga de Quito Jackson Rodríguez de MLEC lateral derecho Bayron Castillo de Barcelona Ángelo Preciado del Yen de Bélgica Pedro Pablo Perlaza de Liga de Quito Volantes de contención Carlos Grueso del Augsburgo de Alemania Moisés Caicedo del Brinton de Inglaterra Alan Franco de Atlético Minero de Brasil José Cifuentes de Los Ángeles FC de la MLS Jordi Arcibar de Liga de Quito Dixon Arroyo de MLEC extremo izquierdo Fidel Martínez de Xolos de Tijuana de la Liga MX Joe Rojas de MLEC Johan Julio de Liga de Quito extremo derecho Ángel Mena de León de México Gonzalo Plata del Sporting de Lisboa de Portugal Renato Ibarra de la América de México este sería en caso de que se logre recuperar de su lesión Damián Díaz de Barcelona Junior Sornosa de Independiente Juanito Casares de Fluminense de Brasil delanteros Ener Valencia del Federbacha de Turquía Michael Estrada del Toluca de México Leonardo Campana del Grasshopper de Suiza José Angulo Independiente Carlos Garcés de Barcelona recordar que este último dependerá de la decisión de Gustavo Alfaro bueno mi gente ha sido todo por el día de hoy no olvides suscribirte al canal regalarme un superle además de activar la campanita acá poner en todas y nos vemos en un próximo video mis cracks López y chao chau chau chau